Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy SordaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en ese maravilloso mundo que es Elden Ring. Sí señor, en el último capítulo conseguimos tantísimas cosas que ya ni me acuerdo de tanto. Destruimos al señor Lord Riker, ¿de acuerdo? Que había sido ungullida por la serpiente primigenia, una serpiente legendaria que estaba alimentándose de su cuerpo para conseguir devorar más dioses, ¿vale? Le paramos, bueno, nunca se para la serpiente, ¿vale? Pero le intentamos parar y es posible que el DLC vaya a, pues eso, muy, muy, muy a favor de lo que es Riker también. En fin, vamos a continuar nuestra aventura ahora en los caminos subterráneos de Yandel, ¿vale? Hoy vamos a conseguir, ¿de acuerdo? Otro final alternativo, pero es un final alternativo ultra, ultra, ultra complicado y muy peligroso porque este final alternativo... Qué buen la puta, tío. Este puto bicho, tío. Bueno, estos bichos los utilizaba yo antes, ¿de acuerdo? Hostia puta, para entrenar armas, ¿sabes? Para decir más o menos si podían estar guapas algunas armas. Y la verdad es que esta está guay. Muy bien. A partir de ahora vamos a ir a tope, ¿vale? Me he mejorado unas cuantas armitas. Vamos a utilizar el palidro, que me parece una puta barbaridad, tío. La punzadora letal. Y vamos to the next level. Muy bien. Este sitio es un pedazo de mierda. Vamos a ir de acuerdo al final de los finales. Y aquí habrá cosas bastante espectaculares para ver, sí señor. Muy bien. Seguidme encarecidamente porque si no esto es un truño como un puño. Poned vuestra maravillosa linterna a funcionar, ¿vale? Y saltad aquí. Ahí había un pequeño salto que si no lo saltáis vais bajo del todo. Y luego para subir o os hacéis un comeback o no subís en vuestra puta vida. Me he puesto, de acuerdo, me he quitado ya del todo, de acuerdo, en la ultra errada. Porque lo que me bajaba ya de defensa no tenía ni ningún sentido ponérmelo. Voy a ponerme el camafeo de megalómano. A ver si más o menos me da... Bueno, no me da mucha vida. Muy bien. Y estaba pensándome en hacerme la build de la espada megalómana. Pero es que es una build que yo utilicé en mi última vez que jugamos. Es una arma súper, súper poderosa. Una de las más poderosas del juego, por no decir la más poderosa. ¡Son moristos! Así que no sé si utilizarla en este día. Vale. Creo que no. ¡Hombre, qué tal! Esta espada, de todas maneras, es increíble. O sea, la versatilidad de esta espada es una barbaridad. Vale. Aquí hay un objeto que no quería venir aquí realmente porque aquí ya sé lo que me va a salir. Tengo suerte y tengo alguna magia. No. Vale, aquí no era. Vamos a echarnos para atrás. Y eso, tenemos que llevar un montón de cuidado en este sitio porque es un verdadero revoltijo de basura. ¿Vale? Muy bien. Aquí es, coño. Su puto madre es que siempre igual, eh. Es súper, súper parecido todo el rato. Muy bien. Creo que estamos volviendo. No, no estamos volviendo. Vamos a ir por aquí. Pero qué asco de puto place. Mira de esto, tío. ¿Qué hacer cuando vais a visitar Yandel? Iros. Vale. Bueno, ya le puedo estar mejor o peor, tío. Las catacumbas es irse. Esto mola un montón. O sea, lo de poder poner esta bomba y que el rayo este vaya para avante y mate con un montón de bichos, tío. Me la pone durita. Está muy, muy, muy guapo. Vale. Es posible que tenga que tirarme para abajo de alguno de estos sitios. Vale. Pues aquí estamos, era yendo un pelín para adelante de lo que estábamos haciendo anteriormente. Y es súper, súper fácil llegar. Vamos allá. Vale. Llevad mucho cuidado. Vale. Vale. Os lo voy a decir. Llevad mucho cuidado aquí. O sea, lo que se viene ahora mismo. Es que qué cojones. Me voy a meter hasta el viol de médica milagrosa. Un cangrejito, tío. Como veis, ahora tenemos infinidad más de defensa. Porque ahora aparece este enemigo que ya sabemos que es una pedazo de mierda. Este arma es una barbaridad contra estos, tío. Tiene sentido. Y ahora creo que viene un segundo. Ahí está. Está bajando como una putita. ¿Qué cojones? Se acaba de caer. Madre del amor hermoso. O nada, chicos. Llevar este arma por aquí. Estos enemigos no sabía que eran tan, tan débiles a frío. Sabía que eran débiles. Me acaba de encular. Vale. Pues vamos a ver un tercero. Por eso os digo que tendríais que tener todo el cuidado del mundo. Pero la verdad es que está siendo la paliza de su puta vida. Es que cuando os bajan más reventones estoy haciendo. Gracias. Estos te pueden soltar una hacha muy, muy buena. Muy, muy buena. Que está genial para... ¿Por qué? Para meterle algún estado alterado. Porque tiene... Es un hacha normal, un hacha pequeña. Pero tiene los estados alterados como si fuera una gran hacha. O sea que están súper bufados. Hacha deforme creo que se llamaba. Muy bien. Vamos ahora por aquí. Creo que hay de todas maneras un... Eso es. Sí, se suena y todo. Está abajo del todo. Aquí. Eso es. La primera porque le he fallado. Vale, una piedra nivel 6. Y nos va a venir súper, súper bien. Aquí podéis conseguir una piedra nivel 8, nivel 7 y nivel 6. Súper, súper fácilmente. Vale. Pero porque, como os digo, este sitio es muchísimo más difícil que Yandel, por ejemplo. Eh, Lindel. No sé por qué le digo siempre el Yandel, tío. Si fuera un puto rapero, ¿sabes? Todo weird. Vale, ahora vamos por aquí por la izquierda. Por los conservantes. All right. Vamos por aquí arriba. Bueno, claro. Es una competición de a ver qué putos enemigos de mierda dan más asco. En este juego, tío. En este puto place, loco. Bueno, y ahora vais a flipar de lo que tenéis que hacer. O sea, no tiene sentido. Ahora subimos arriba del todo. Y estamos en esta zona, ¿vale? Que es la zona donde teníamos que ir. Y este bicho... Vale. Bastante buena. Deberían decirme por qué este arma... ...desequilibra tanto a estos enemigos. Y también deberían decirme por qué este arma quita tan poco. Está quitando ahora tan poco. Y... Párvulo... Párvulo maldito, vale. Párvulo maldito. Este objeto se puede utilizar. Y es literalmente... Un... ¿Es un muñeco? Vale. Es un muñeco. Creía que... Creo que hay una mejorada cuando es un muñeco. Que es simplemente... Como si fuera un montón de fetos de estos bichos. De augurios. Hechos un muñeco y si los utilizas... Pues tira una bomba de fuego oscuro. Esto es bastante, bastante mediocre. Si os soy sincero. Vale. Para no volver nunca más por este fucking place. Porque este arma... Me estoy... Es que me estoy flipando. Porque este arma... Si tiene 576 de ataque, tío. Porque este arma estaba quitando 200. A lo mejor es súper resistente a la magia. Ese tipo de enemigo. Los augurios de estos con... Con un montón de... De cascos. Hombre. Hombre. Uy, por aquí me caigo contigo, loco. Bueno. Estos enemigos... Es que son durísimos, tío. Seguramente hayan... Hayan... Dificultado un poquito esta zona. Porque es ultra... Vale. Ahora saltamos aquí abajo. Vale. Me cago en mi puta exigencia. Ahora. Ya no me caído. Vale. Y vamos a continuar. Ahora tenemos que echarnos por un hueco del ascensor. Está justamente... Está justamente por aquí. Por aquí. ¿Veis ese huequecillo? Blup. Ahí. Blup. Vale. Por ahí, ¿no? Es una vuelta. Hostia puta. De verdad. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza de sitio! Os lo digo de verdad. Jumpy, jumpy. Hombre. Ratatouille. Hostia, ratatouille. En la frente, ratatouille. Sí. O sea, casi la coloco por detrás de la pared, loco. Vale. Jumpy. Están bugeadísimas aquí las brichas estas, tío. Vale. Creo que ahora tenemos que tirarnos por uno. Muy bien, pues te tienes que tirar por este de abajo. Madre de Dios. Por... Por este. En fin. ¿Qué me intentabas hacer, señor? Me acabo de dar un cachetado al culo. Eso que has llevado, ¿verdad? Perfecto. Vale. ¿Y eso que me he llevado yo? Voy a ponerme otra arma. Esta está muy guapa. Pero me gusta el rayo de Shanslax. Vale. Vamos a probar este arma. Un ratito. Aunque no lo vamos a poder probar ya mucho. Porque me he llegado al final ya. Lo que quita, tú. Como arma, el arma tampoco es nada del otro mundo. Vale. Pero tiene un rango increíble. Y la habilidad esa que habéis visto es... Es que se suena a puta polla. Qué grande. Ah, no quita tanto. No tanto PM. Posible que haya utilizado un poco de PM. Los putísimos batistas estos. Me voy a coger esto, tío. A coger este tarrito, ¿vale? Y me voy a ir. Y chicos, ya hemos acabado con este fucking place. Alejado de la mano de Dios. Vale. Y vamos a luchar. Este puta tía. Esto debe de ser el peor día de mi vida, loco. Acribillado por un tarro. En fin, se viene jefazo. ¿Vale? Muy importante. Muy difícil. Así que lleva mucho cuidado. Y nos va a dar un accesorio que vamos a llevar bastante, bastante bien. Que nos va a mejorar todos los stats de vida. A peso. Y a esencia vida. ¿No? Y... Vida, peso... Y... Ah, resistencia, me parece. En fin, voy a sacarme este arma. Que no me aporta mucha seguridad por ahora. Y este enemigo... Es verdad que le afecta muchísimo la hemorragia. Quiero recordar. La activa podría estar realmente bien. Lo que pasa es que necesito golpear un poquito más fuerte, tío. Mmm. Bueno, bastante cachondo la lanza espada. Vale. Muy bien. Es billal de médica vida grosa, ¿vale? Cangrejo cocido. Aquí viene el man. Mug. El augurio. Pero vosotros diréis... Ah, sword. The fuck is up with more? No, nada, tío. Hostia, puta loca. Tío, la tiene larga, eh. Madre de Dios. Madre de Dios. Bueno. Eso es trampa, vale. Ja, te he visto venir. Todos los primos que son augurios... Hacéis ataques de estos súper, súper asquerosos, tío. Tengo tantísima defensa... Que prácticamente con la habilidad me cura una hostia, eh. Acojón. Joder, no. Es que eres. Jiji. Vale. Joder, no. De verdad, habéis visto. Es que estáis viendo eso. Madre de Dios. Vale. Voy a meterme otra. La batalla va a durar bastante más. Tiene un montón de vida, ¿no? De verdad, sus ataques no deberían de ser legales. No sé qué... No sé qué ha golpeado, eh. Qué artista que es, ¿eh? Joder, macho. Qué artista que es, ¿eh? Me gustaría saber... La existencia, tío. La existencia, tío. De... Sí, de verdad, existe. Ese ataque es de nuevo, ¿eh? Vale. Vale. Muy buena, Joan. Qué buena suerte, sí, señor. Un poquito más del ridículo, suerte. Gracias. Es una locura, ¿eh? El alcance de su arma es... Prácticamente... Eres un tramposo de mierda. Pero una barbaridad. O sea... Se ha hecho bien. Vale. No sé si el entrado me da igual. Voy a ponerme la insignia alada. Carras de hemofuego, que es una habilidad de hemofuego. De hemorragia y fuego que... Solo... Los enemigos de la sangre pueden utilizar. Los vástagos de la sangre. Y ahora creo que podemos hablar con Melina. Y Melina nos va a decir algo que nos va a hilar un poquito la sangre. Sí, como lo de los augurios, ¿verdad? Que nacen y los desechan, ¿verdad? Si te hubieras convertido, señor, no dengue esta noción. Por favor. Dejad la flama frenzada solo. All right. Ah, no. Vamos a coger este objeto, que es el accesorio que os estaba cogiendo. Un favor del árbol aureo más uno. El favor del árbol aureo pequeño. Vale. No lo he cogido porque hay muchísimos mejores, ¿vale? Muy bien. Pues aumenta resistencia, carga de equipamiento y PS. Vale, vamos a ponérnoslo. Y detrás de aquí, ¿vale? Que Dios sabe por qué hay detrás de aquí un... Esto, si no lo juegas en multijugador, no lo sabes. Así de fácil. Como veis, hay un montón de mercaderes. De estos mercaderes de la llama... De la llama de la locura por aquí. Es un poco extraño. O sea, nos están dando como en muchos... Yascuas amarillas, que son los ojos. Ya lo sabemos. Gracias de imitación, que son los ojos. Ya os sabéis, bromis. Vale, cuidado con estos hijos de puta. Que en un ataque de esos te puedan hacer insta-kill. No, no estoy ni de coña. Vale. Vamos a ponernos otra arma. Me ha gustado mucho utilizar esta. Oh, tengo la mierda esta sagrada, tío. Venga, dale arriba. ¡Yuhu! ¡Ey, bitch! Es maravilloso. Es un ataque maravilloso. Bien. Ahora vamos aquí abajo. Y es verdad que estos enemigos pueden romper... ...X zonas, como esto. Como que hay detrás de aquí. Aquí, ¿de acuerdo? Se rompe con el rayo este que ha lanzado. Pero ahí hay solamente un mensajito. Una de esas notas que pone. Que solamente... ...a la aguja de Míkela... ...puede parar, ¿de acuerdo? La... ...la... ...la frenzied flamelave. Ya la llama frenética. De tus ojos. Y eso... ...ya lo veremos ahora, ¿vale? Manual del frenetismo. Para hacer cosas de la frenetitud. Y a partir de aquí... ...va a ser unos cuantos jajas. Porque tenemos que bajar por aquí. Y vosotros os diréis... ...sword. Are you fucking kidding? No. Este es el verdadero jefe final. Cuidado no chocaros ahí arriba. Creo que con un salto normal llegamos. Perfecto. Ahora creo que otro salto normal llegamos. Perfecto. Ahora creo que un salto normal llegamos. A no ser que nos encapotemos en el suelo. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a dejarnos caer. ¿Vale? Perfecto. Ahora estamos jodidos. No sé si es un salto. Porque seguramente me mete una hostia aquí. Y bajo no podemos caer. Oh, fuck. Jump. Ajá. Muy bien. Pues sí que podíamos. Ahora realmente estamos muertos. ¿Vale? Espero que os haya gustado este capítulo. ¿Qué coño? Ah. Muy bien. Vale. Disculpen. Porque... No me cago en la puta. Ah. Vale. Pues. Lo que os estaba diciendo. Sin querer ha faltado un poco de hueco en el disco duro. Simplemente he hecho un pequeño saltito. He bajado un poquito abajo. Y ya me he tirado desde ahí. Y ya podéis llegar hasta aquí. Hay un escudo muy bueno. Ahí arriba. Realmente podríais ver una guía. Hay un escudo muy bueno. Pero es que es ultra pesado. Y es el de la dactilograma. Pero es ultra pesado y a mí no me gusta nada utilizarlo. Muy bien. Y aquí como veis... Está dieta. ¿Cuánto tiempo? Vale. Vale. Pues. La historia. Si volvemos a estar aquí. Nos volverá a hablar Melina. Y nos dirá que por favor. Que no lo hagamos. ¿Vale? Yo le pido a ti una vez más. Por favor. No busquen la franquilla. Como uno que se busca para ser un rey. No dengue las vidas. Las nuevas nacidas de este mundo. Los que no lo harían. No son aptos para ser llamados rey. Cuando la tierra que presiden sobre es sin vida. Por favor. El rey de la franquilla. Cuando la tierra... ¿Vale? Pero lo vamos a hacer. La historia es. A partir de ahora Melina nos va a odiar con toda su puta alma. Lo que tenemos que hacer es despojarnos de todas nuestras objetos. Creo que simplemente defensivos. Y vamos a entrar a la puerta donde se nos esconderá algo. Muy bien. Antes que nada. A partir de ahora si hacéis esto. El único final que podréis conseguir. Es el final de la locura. ¿Vale? De la Frenzy Flame. La historia. ¿De acuerdo? Como os digo. Se puede revertir solamente una vez. Dentro de un tiempo. Y tenemos que matar al jefe más complicado del juego. Que es un jefe extraordinario. De todas maneras es muy fácil. Se puede hacer. No os preocupéis. Y eso. En esta guía lo vamos a hacer. Así que. Vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Vamos a abrir la puerta. Y ahora nos sumiremos en el mundo del pecado y de la locura. Es muy raro que estén los tres dedos. Aquí abajo. Me gustaría saber el por qué. Estaría guapo. Como veis ahí están. ¿Y por qué están bajo del árbol? Ahora es que no tiene casi nada sentido en este juego, tío. Como no te veías la absoluta guía de todo. Es que te puedes morir. Para entender este juego. Pero bueno. Obtenemos el abrazo de los dedos de E.T. Que son los dedos más poderosos de la historia. Y del cine. Y nos van a quemar. Con la locura. Y como digo. Tiene que picar, eh. Tiene que doler un poquito. Y como os digo. Este es uno de los finales extra que podéis obtener. Solamente hay dos de los otros finales. ¿De acuerdo? Que es pasándose el juego dos veces más. Que es el de la orden dorada y el normal. No. Y el de la noche. Que ya veremos lo que es. Y ahí tenemos. Nuestro tatuaje nuevo. Que está bastante, bastante guapo. Y nuestros ojos de puta madre nuevos. Que están también muy, muy chulos. Bien. A partir de ahora. Bueno. Hacemos el final también de I.T. Que es muy importante. Joder. Pero me acuerdo de que Seth tenía. Este era. No me acuerdo. Ahora puedo ponerme un Seth un pelín más pesado. Es cierto. El super giga pesado. Bien. Y ahora vamos a hablar con Yetta. Y Melina nos dará la de enhorabuena. Por ser unos hijos de puta. Okie dokie. Okie dokie. Toma. Qué mola, eh. Es que se muere. Mis ojos. Mis ojos. Están se mueren. Colapsos to the ground. Por la cara. Se ha colapsado en el suelo. Un error, tormento, desespero, aflicción, cada peor, cada una, cada uno nacido del error, y así, lo que ha pasado, debe ser vuelto, derrotado todo, con la flama de caos azul, hasta que todo sea uno. Adiós, woman. Y se acabó, sello de la llama frenética y vida de la llama frenética, esto solo nos cura un poquito y el sello es del sello para aumentar el daño de la llama frenética, esta woman un poco, que se queme un ratico, vale, y como digo, esto se puede revertir, pero claro, ahora no sé, que sí, que lo siento, que no sé qué. Si te levantes como el rey de caos, te mataré, así como la noche, así es mi responsabilidad, por permitirte la fuerza de los runes, adiós, mi compañero, adiós, torrent. Lo siento, woman, pero tranquilo, o sea, está también, está flipándose un poco también, vale, o sea, no es para tanto. Bueno, vamos a ver, ya hemos hecho esto, es tiempo de ser el señor del caos, de continuar nuestra aventura, más allá de los puertos, niveos del lago glacial, vale. Y antes de continuar al castillo de sol, que es lo que quiero hacer hoy, y ir ya al árbol hierátrico, que es el final de nuestro juego, antes de todo eso, ¿de acuerdo? Quiero, para ya los siguientes capítulos, que son ya el final del juego, hacerme una build, la build más cochina que se pueda, mejorarme la lágrima mimética, y intentar que esto no sea una puta pesadez, ¿vale? Así de fácil. Me cago en mi puta madre, vale, aquí está una de las mejores cenizas de guerra del juego. Es una ceniza de guerra muy específica. Ah, hola. Hijo de puta, tío, siempre está un centímetro delante de mí. Es raro, ¿eh? Ahora, vale, sepuku, que simplemente te hace sepuku en el pene, ¿de acuerdo? Y imbuyes tu hoja en daño, de acuerdo físico, y en daño sexual, ¿vale? Y está muy bien, porque así le pones hemorragia. Muy bien. En fin, vamos a luchar contra... Ah, bueno, salen los niños a hueso. Va a encontrar un bicho de mierda, ¿vale? Recomiendo encarecidamente que os pongáis... Voy a quitarme la mierda de esta protesía de los huevos. Voy a ponerme defensa mágica de los huevos. A ver si... Esta misma, esta defensa mágica que nos va a venir bastante bien. Porque viene Borealis, la señora de la Borea. ¡Upa! Lo de sacarle 100 de vida. Está guapo, pero el chiste se puede contar de otra manera. ¿Vale? Será que el arma esta es una mierda. Vale, voy a ponerme la punzadora. A ver si es de... Me parece que esta batalla va a tardar un puto siglo, ¿no? ¡Ahora! ¡Ah! ¡Me saca menos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no pasa nada, no pasa nada! Voy a ponerme... ¡Mira! El del... ¡Hostia! El dragón, el de Slamsaks, claro. Vale, este arma, ¿de acuerdo? Siempre quita más a dragones. Y bueno, su habilidad puede ser una puta pasada entre estos. ¡Me cago en la! Vale. Pues va a estar guapo. ¡Hombre! Vale. ¡Qué frío, tío! Esto es cuando bebes... Cuando te metes un mint. ¿Qué hace, tío? ¿Qué es eso? O este arma es una locura, loco. Sabía que le quitaban mucho a dragones. Ostias, 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 ostias... ¡Mint! Vale. Eres un tramposo, ¿te lo han dicho? Ese típico tramposito que dice... ¡Me tengo mucho asco! Me estoy haciendo trampa. Voy a hacer yo el doble. El rato, tío. Mira, por el hueco el ascensor te voy a dar Esto, tío Con la puta cara Es que no te puedes bajar del caballo, tío Si luchas contra enemigos de estos Se puede cargar este ataque, vale Va a hacer un poco El juego, creo Desde mi punto de vista Que sabe perfectamente Tus técnicas y tus tácticas, tío Que evoluciona a partir de tus técnicas y tus tácticas, tío No estoy ni de coño No es estúpido, la verdad Vale Vale Y ya mamá Perfecto Menos mal que tenía este arma Si os soy sincero Me figuraba yo que iba a ser un puto despropósito de batalla, tío Muy bien Vale, tenemos corazón de dragón Y también un nuevo poder dragón, tío Perfecto Voy a llevar este arma un rato, tío Que se lo ha ganado Vale Vamos a coger un objeto importantísimo De acuerdo Que es aquí una Una esfera Especial Que era esto lo que quería coger Antes de pirarnos De acuerdo Al árbol hierátrico Vale Y conseguir Hace mucho tiempo que conseguimos ya La primera mitad del árbol Del símbolo del árbol hierátrico Vale Esta es la esfera de umbra piedra Nos da umbra piedras 5 y 6 Muy importantes Aquí hay también Una lagrimida sagrada Y si vamos por aquí arriba Creo que hay una piedra de forja Nivel 7 Si mal no recuerdo Bien Tres piedras de forja Nivel 7 Que para mejorar Algunas armas Normales Nos van a ver bien Muy bien Vamos a guardar aquí De acuerdo Y ahora sí Vamos a volver para atrás Y vamos a ir al castillo del sol Que es justamente Esa zona grande Que estáis viendo Que estáis viendo detrás Vale Vamos para allí Muy bien Antes de continuar Vamos a continuar La misión que está justamente aquí De acuerdo Encima de este De este puente Está Don Corwin Y ha llegado ya hasta aquí Y está haciendo toda la De pose Del máscara dorada Vale Y ahora Os acordáis De la poción Del olvido Que nos dio Tani Para su hija Ria Pues ahora Se la podremos dar Vale Antes Vamos a ver Si tiene Cualquier cosita nueva Parece que no Devocionario este Da igual Entregar tónico del olvido Él dirá que no Que no lo queremos Pero Es lo mejor Que podemos hacer Ahora mismo Vale Y ahora sí Ya continuaremos La aventura No nos dirá nada Está mirando Continuamente al árbol Va a coger este objeto Que es un hombre a vida De forja nivel nuevo Porra tantísimo Vale Y ya sé exactamente Lo que me voy a mejorar Vale En siguientes capítulos Quiero hacerme una pit Que esté muy rota Que nunca haya probado Tío Pero que esté muy muy rota Para el final del juego Vale Y ahora vamos a enfrentarnos Contra Uy Contra algunos bosses Vale Como digo Este arma La verdad Como arma Es bastante mediocre Incluso teniendo Un montón de estadísticas Porque tenemos Un puto huevazo De estadísticas Es la habilidad La que hace Este arma Valga un poquito La pena Muy bien Vamos a ponernos Necesitamos ponernos Un arma Vale Ahora Au Muy bien Vamos a ponernos Un arma de fuego Vale Muy bien Pues me he puesto Directamente Este armita Que me gusta Tanto la que me voy Ignea Con nuestra habilidad Favorita Vamos a reventarnos El vialcillo de Marga Vale Se me olvidó Cambiarme El vial de Marga Una putada Vale Y si necesitamos fuego Ya sabemos Que nos va a pillar Oh God Tengo Una batara A batara Ah Cuidado Cuidado señor Vale Y ahora Va a hacer una cosa Que no ha hecho aún El avatar Que es multiplicarse Pero Antes de multiplicarse Va a comer polla No se va a multiplicar Es de las cosas Que más nos va a ayudar De acuerdo Que no se multiplique Por favor Que si no Os lo vais a pasar Muy mal Perfectamente Muy bien Pues lágrima Cristal Celuria Y carmesí Que son grandísimas Grandísimas Bolitas De estas Restora A mitad De peces Totales Creo que es para dos Y el otro Era este Restora Aps Ese junto Antes de morir Es decir Te cura la vida Antes de morir Es la puta hostia Está muy muy bien Perfecto Pues estamos llegando Ya prácticamente De acuerdo Al Al castillo Vale Me he metido una gamba Sin querer Me va a salir Una úlcera De comer tantas gambas Un bicharraco Este al lado Tú me crees Que es bonito Estar aquí Dando por muro Muy bien Vamos a Guardar aquí Y ahora si Vamos a Descansar un poco Voy a subirme Un par de niveles Un poquito más de vida Que la he perdido Muy bien Y ahora si Vamos para adentro Vale ¿Ves? Ese bicharraco De ahí Hay otro bicharraco Aquí Vamos a ver Si hay suerte Y podemos matar Este bicharraco Antes de que El otro bicharraco Se acerque Porque este bicharraco Ah Este bicharraco Está reventado Con alguna razón Que desconozco Hubiera estado guapo Que lo hubiera matado Mucho antes ¡Hijo de puta! Esto es una basura Esto es una basura Esto no No tiene sentido Me podéis decir Porque me acaba De guiar La mitad de la vida Con una armadura Ultra pesada ¿Veis? Pues este está mal Pero el otro Está hecho Un puto visto Lo voy a matar Con el fuego este ¿Muerto? Puto game de mierda Loco Y quiero matarte Y bueno Tío Y luego el otro Pues ya Podemos hablarlo Joder Es que dan un bravito De forja 7 La vida La vida La vida La vida Creo que se Está yendo un poquito El cerebro Vale Grande Demonios acaba de pasar ¿Eso ha sido Lo que me ha quitado El hielo? ¿Cuánto? Vale Entonces me ha matado Que es lo importante Digo yo Vale Pues una polla Tío Tenía el amuleto Este Para que me subiera Un poquito el daño Tío Pero es que me baja Muchísimo la defensa No sé cómo funciona Lo de la defensa Tiene un 40% De reducción de daño Que es una puta barbaridad Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay chicos Vale Vamos a meteros ya El vial de médica milagrosa No porque hay un jefe Sino porque Esto es una Es un Traspase ¿De acuerdo? Una Una cosita Bastante 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 Larga ¿Vale? Dura 3 minutos Este buffo Y en 3 minutos Vamos a hacer Este Este place Es una pedazo De caca Muy bien Vamos por aquí Y aquí vamos a coger Una espada Legendaria Bueno Una Una espada curva Legendaria Siendo más Más sincero ¿Vale? Realmente matar Estos enemigos Es un poco Puta mierda Aquí hay El enemigo Más Putísimamente Roto Del videogame ¿De acuerdo? No sé Qué cojones Ha diseñado Este bicho Pero Tengo ganas De que veáis Quién es Tío Es una Completa locura Vais a flipar Vale Si veis Aladines De la tormenta Vale Uy ¿Por qué soy lento? ¿Por qué soy lento? ¿Hola? Anda ¿Por qué sé? Voy a mantener Esto fuerte Bien Lo stuneo Que eso Lo que nunca pasa Lo que a mí Me stunea todo A estos No les stunea nada Tío Es una maravilla Vale Vamos a coger esto Que es el arma Legendaria Una de las peores Armas del juego Y para mí La peor arma Legendaria Juntamente con otra El shotel Del eclipse Shotel del eclipse Que utiliza la llamarada mortal ¿De acuerdo? Un encantamiento Que hace morir A los enemigos instantáneamente Solo AP o VP Bye Muy bien Podemos ir directamente Por aquí arriba Creo que es la mejor opción Sí Pero creo que aquí hay un guardado Para meterme otra vez El pillado de médica milagrosa Que me quitan un poco de medida Ah ¿What? Ah No, no, no Que se tiene que entrar por dentro Coño ¿Qué cojones? Que se tiene que entrar por dentro Y luego abrir por fuera Esto es una tontería Vale Ahora descansamos otra vez Nos levantamos Y nos salimos Que no es interactuable Vale Madre que lo parió ¿Qué dice el man este, tío? Oh gran sol Gerida estrella del sol Reúnete en teledre eclipse Concede la vida A los huesos sin alma Me extraña mucho Más que nada Porque Solo da muerte Pero vale Si crees muy fuerte en ello Puede que pase Muy bien Vamos a correr Vamos a ultra correr Es este Es este Es este Es este Es este Vale Ah Cosa de pibido Ese ataque está Fuera Del tratado de ginebra Lo siento, amigo Muy bien Hemos abierto ahora Un shortcut ¿Vale? Que nos va a ayudar muchísimo Veniendo por aquí Porque el siguiente jefe Es muy difícil Pero tiene un pequeño de truco Un pequeño truco Vale Vamos para arriba otra vez Y ahora que estamos aquí Otra vez En la salida esta Vamos a coger un par de objetos Que están bastante Bastante guays Vamos a ir por aquí arriba Y vamos a coger un objeto Que la verdad Es que está muy guapo Como digo En la frente Prácticamente Con la cara Vale Voy a meterme a esto Ya Sí Es justamente Ese creo que es aquí Justamente Eso es Tenemos que bajar por aquí What the fuck Ratondos Ratas Ratatas Y daré forja por 7 Nice Esto era importante Era lo que te quería Sí o sí Y ahora Si vamos por aquí Vale Podremos tirarnos Por una zona Esto no es nada Esto es una Esto es una Arcorún Tengo 35 Espero que me sobren O sea Estamos casi al final del juego No me jodas Y ese es el objeto Que queríamos Vale 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 El que está colgado ahí Vamos justamente ahí Muy bien Pues vamos Recto Saltando Y este es el enemigo ¿Veis como este enemigo Tiene los ojos rojos? Pues es que es Infinitamente Más poderoso Muy bien Pues vamos a hacer otra cosa ¿De acuerdo? Como no quiero luchar Contra una basura de bicho ¿Vale? No quiero luchar Contra la puta madre Que lo parió Vamos a hacer La técnica del asesino Para intentar pasar Desapercibidos Detrás de él Y vamos a coger Este objeto Es el medallón Cerulio Es el medallón Que teníamos que coger Y que quería coger En una primera instancia Y vamos a abandonar Este castillo Lo antes posible ¿De acuerdo? Porque lo que me acaba De hacer ese hombre Es criminal Voy a ver Ventadme Solo tengo 30 No tengo tantísimas Como pensaba Putadón Vale Y ahora si Vamos a la iglesia El eclipse Y vamos contra un jefe Que es muy complicado ¿De acuerdo? Pero que tiene truco Muy bien Pues da historias Que vamos a equiparnos Unos objetos ¿Vale? Que son Estos que tenemos aquí La rama cautivadora ¿Vale? Es un PC para perforar A un enemigo Y convertirlo en un aliado De forma temporal Lo que hará esto De acuerdo Es que Este bicho Invoca dos enemigos Además de este jefe Lo que hace esto Es que Estos enemigos Si les tiramos eso Combatirán entre ellos Incluso contra el jefe Quitándole vida Y además matándose Entre ellos Cosa Que hará esto Infinitamente Más fácil Además de eso Vamos a reventarnos Con las mejores gambas Del siglo XX Uff Me he equivocado Ahora Mucho caldo Y vamos a entrar Equipamos la rama cautivadora Así o sí Esperamos el comandante Nial Lance lo que tenga que lanzar Y le lanzamos La rama cautivadora Lo antes posible Ahí está Y dejamos que se revienten La hostias Entre ellos No queremos saber De nada Muy bien Y una vez Les ha hecho polvo Matamos al siguiente Y ya luchamos Contra el otro El Puto comandante Nial Vale Es un jefe Muy 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 complicado Llevad mucho cuidado What the fuck Se está ya pasando Tío Cuántas veces Piensas Ser esa De aquí Loco Es increíble Como si Todo juego Es una puta Pasada Qué os parece Pero se telegrafían fácil Los ataques de este power Lo que pasa es que emite Unos mecos ¿Este emite unos mecos? Ah Emite unos hostias De jefe final Os lo digo Bien Le he dado un manotazo Se lo merecía Vale Ahora Buena Vale Vale Elf Tiene que circular Tiene ¿Sabes que estaría guapo Tío? ¿Romperla? No, no, no No, no, no Uff La hostia Tiene como una pata palo ¿No? Pata de hierro Pata rayo Uff Ya está Bueno Nos ha dado su pata rayo La prótesis de petirán Que creo que es Algo de puños ¿No? Creo que es un puño No es una pierna ¿Vale? En fin Pues yo qué sé Está bien Es divertida Es un arma divertida Desde luego Pero vamos Que no pasa nada Aquí hemos venido Por otra cosa ¿Vale? Ya hemos visto A dos comandantes Nial Y el que estaba En lo de la putrefacción Que seguramente Sean comandantes De malenia ¿Por qué? Aquí vamos a ver Una cosita Muy muy chula Que es El otro medallón A otra parte del medallón Señor Mígla Perdóneme Tan solo ha sido engullido Nuestras regalías No han sido suficientes Tu compañero sigue sin alma Yo nunca volveré A dirigir la mirada Sobre el divino árbol Yerátrico O sí Está mirando Hacia atrás Del árbol Yerátrico No Está mirando Hacia el árbol Yerátrico Me parece Por la cara Muy bien Chicos Chicos It's the time Muy bien Pues estamos aquí De acuerdo Vamos a alzar El medallón secreto Estamos en el gran elevador De Rolf Bajo Y nos va a llevar A una zona extra Muy bien Pues Estamos justamente aquí Vale Creo que me he transportado bien ¿No? Sí Y estamos dentro de una cueva Como podéis ver Parece que estamos en el mismo sitio Pero no Es una especie de cueva Extra De acuerdo Y este Medallón solo lo tenía La gente Que podía acceder A este sitio Camino oculto Al árbol Yerátrico Muy bien Y aquí antes Vamos a coger Un par de objetos Y vamos a enfrentarnos Contra un jefe Pepe ya conocido En sí Y bueno En el siguiente capítulo Voy a estar rotísimo Y como veis El ojo de la Bestia tiembla Y de tu puta madre Monta caballo Y ahora ¿Por qué peso tanto? Dios Que esto es una mierda Es por esto Es que pese a que flipas Este anillo Sí Es por eso Porque tenía el otro Claro Muy bien Por ahí no está el objeto Tienes que llevar todo El cuidado del mundo Un chatel de cañón Vale Aquí abajo Voy a suicidar No me gusta el juego Es bromis Hay esta zona De acuerdo Para acceder A combinar Expectar al nivel 9 Vale Y dentro de este sitio Vamos a coger Es increíble Lo difícil que es Encontrar todo Escarabeo de plata Que es para los drops En vez de para El ¿Cómo cojones Voy No sé cómo Como coño No sé cómo Cojones Vamos a volver Vale Digo yo Que tendremos Que ir recto Para ahí O sea Si no No tiene Ni puto Sentido Vale Se tiene que ir Recto Para aquí Oh Ah gracias Juego Madre mía Estos son los mismos Enemigos Que están al lado De Kurang Me parece Un bote sacramental Horrible Me lo ponen Como un objeto Raro Un bote sacramental De mierda Vale Ahora Este es por aquí Es que lo pasas mal Vale ¿Qué haces tonto? De pancar Vamos a coger esto ¿Cómo que me? No sé dónde salir Vale Y vamos abajo Ahí Una del héroe ¿Cuántas monitas? The fuck is that shit Ah Muy bien Vamos a coger Los cuatro objetos Y por aquí Ja 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 Hola buenos días Pulpos Sí Buenas sí A ver Fekedo No está abierta Es justamente Lo que yo quería Muy bien Vamos a ver si Lo podemos abrir cerca Tan arriba De verdad Vaya ojos Tío Los ojos La llama Franática Buah Talismán de dragón hechicero Muy muy buen Talismán Aquí estaba el marido Este tío Que estaba esperando Vale Otra con valaria Espectral Espectacular Esto ya es para volver Su puta madre Vale Pues Vamos por aquí arriba Vamos a guardar Por lo menos aquí Es que si no No puedo Territransportarme Vale Y ya volveremos A abrir esa puerta De acuerdo Porque Como temblan ojo De la bestia El El Ya sabemos Para qué Venía Es para que ocurran Pues esa misión Final Lo haremos Justamente Después Vale Bueno Otro sitio De mierda Horrible Asqueroso Pero Tenemos Como veis Este pequeño Hielito Que es el camino Y va al norte Vale Muy bien Pues a partir de aquí Vamos a tener que Luchar contra Monstros Bastante Esto es de verdad Esta magia es de verdad Esta gracia es de verdad Pero si he visto Una gracia justamente Detrás Por el amor de dios Tío Una gracia cada 30 metros Tenemos que ir al norte Vale Simplemente vamos al norte 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 Y ya está Porque por este sitio Hay muy pocas cosas Es que nada Como van a poner cosas Claro que si Hay putos lobos Tío Asco Hay que haber lobos Loco Hostia Que me iba a matar Que me iba a matar Vale Norte Hasta que llegue Me cago Me cago en mi puta madre Eso es un dracónido gigante Espectral Que loco Vale Aquí quería venir Por la noche A Joder lo que cuesta Porque dentro de ese De ese sitio Quiero un objeto Que me gustaría obtener Vale Pero viene acompañado Ese lugar Viene acompañado Ahí está ¿Veis ahí esa luz? That's the light I want to see In my dreams The fuck ¿Esta luz de mierda? Claro Ah ahí está Que cojones Es que este sitio Es demencialmente De extraño Muy bien Pues Vamos a subir de nivel Vamos por la noche Pero me No Antes me gustaría Luchar contra un NPC Bueno Contra dos NPCs Que sería lo correcto Bueno Es que aquí Es que es una locura Lo que se viene Ya es una puta locura Necesito un arma Un arma De considerable calibre Ahora Perfecto Vamos a meternos El villal Cangrejito dorado Vamos a enfrentarnos Por tercera y última vez De acuerdo Nada más y nada menos Y Anastasia Y nos hemos enfrentado Anastasia Catorce veces Ah ¿Dónde está la woman? Ah Mírala ¿Qué es la pava esta? Nos hemos Tres veces Creo que es Lo que nos hemos enfrentado Anastasia Tío Anastasia Te han dado potasio O algo así Joder He con 70% de De defensa contra golpes ¿Sabes? Me he quitado Un 2000% de vida De holy shit Eh Ha estado entrenando Se lo doy Se lo doy a Anastasia He estado entrenando mucho Pero no lo suficiente Bueno sí lo suficiente Lo tengo Veo un mal que ese ataque Es una pedazo de mierda Y tiene un alcance Buff Vale Y nos va a dar Nada más y nada menos Una umbra piedra De forja De dragón antiguo O sea Para mejorar Armas Especiales Máximo ¿Vale? Es nuestra primera arma De estas curativas ¿Vale? Es muy especial Que la tengamos En nuestras posaderas La madre Que me parió Vale Que quería esto Una llave pétrea ¿Para eso? Vale Hay un montón de cosas Que se tienen que coger Desde aquí Pero muchísimas Esta es una especie De iglesia De la locura Hay dos gigantes Apoteógicamente Poderosos aquí Vamos a pasar de ellos Y vamos a entrar adentro O sea Es una locura O sea Que no me voy a quedar aquí ¿Vale? Aquí Un montón de ojos De yogur A ver Espada pedrea Muy bien Perfecto Tenían que matarme Vale Pues vamos a entrar ahora Por aquí dentro ¿Vale? Hay un objeto muy bueno Y ahora De que Cogiéramos Uno de estos Frenesy Insoportable Esta es la La mejor Magia ¿De acuerdo? De frenesy Del juego Una top 10 ¿Vale? Magias Y vamos a hacer un comeback Ahora sí Vamos a pillar El mapa Porque es imprescindible Como digo En el capítulo De hoy Lo que nos vamos a dedicar Solamente Es a la Exploración ¿De acuerdo? Porque no tenemos Que hacer ninguna Cosita Hoy entre comillas Esa explora Absolutamente Todo A conseguir El 100% De las armas Legendarias Hoy vamos a hacerlo Y A hacer Eso Llegar Hasta el árbol Yeratrico No vamos a enfrentarnos Contra ningún otro jefe Porque quiero hacerme Ya la build De Pussy Anime Una build De capullo Inconmensurable Porque este juego Ya A partir de aquí Ya se pone Muy difícil Y como no lleves Una build Ya específica Que te ayude En tu aventura Puede ser Una tortura ¿De acuerdo? Puede ser Y es una tortura Muy bien Ya cogimos esto Ya tenemos todo ¿Vale? Y como digo Hoy vamos también A conseguir Aquí dentro Un montón de piedras De forja ¿De acuerdo? Para mejorar Nuestras armas Al máximo Tanto normales Que ya tenemos dos Como especiales Que vamos a conseguir Una más Hoy Una más Vamos a ir por aquí Ahora sí Y para los siguientes jefes Ya me da igual Voy a utilizar Si es Demasiado difícil Ya la lágrima mimética Porque Si no Va a ser Una mierda Y la verdad Es que No me va Ni siquiera A molar O sea No va a molar Absolutamente nada Mira Hola Kraken ¿Me quieres ayudar Un momentito? ¿Me puedes romper esto? Si eres tan Tan buena gente Mira, mira, mira Mira Es patado uno De tus hijos Yo no te quiero decir nada Me has de matar El caballo Yo no quiero decir de nada Tener forja Y me lo he hecho por tres Ah, no me lo has matado Que de puta madre Loco Y Antes de venir aquí Que dentro de aquí Está el objeto Que yo os estaba diciendo Un objeto muy muy bueno Necesitamos Dos Dos llaves Despediría a su puta madre A ver por aquí Y aquí Hay un dragón Legendario Gran dragón De magma Deuthorix Vale Este es un dragón Ultra complicado Ultra poderoso Pero Solo hemos venido A coger una cosa Que está justamente Arriba de él Es esto Una piedra de forja De dragón Este bicho Acabaremos con él Cuando tengamos La suficiente El suficiente nivel Vale Lo que vamos a hacer Ahora mismo Es pasar de él Como bien os he dicho Y Ir a esta Zona En los siguientes capítulos Como digo Haremos todo lo que no hemos hecho En este Pero tenemos que ir Ultra preparados Despierta todo Cueva del desolado Esta cueva está muy guapa Tío Hay como cristales En el suelo Y todo eso Que son Que Salen reflejadas cosas Como veis Está guapa A reflejar arriba No tiene sentido Lo que acabo de ver Muchas gracias Grasa congelante Que pasada Vamos a meternos La internidad Y como digo Se viene Baus Se viene Baus Baus Una dorada Y este Baus Que la verdad Eso es un poco extraño Hay tres bichos De este De este calado Y esos tres bichos De ese calado De este calado Te dan Tres armas Legendarias Es una cosa Como que No tiene mucho sentido Vale Vamos por aquí dentro Un montón de De flores de Miquela Tío De lirios de Miquela Con estos Se pueden hacer Los lirios Que os he dado Antes De esta La rama cautivador Se pueden hacer Con estos lirios Y si queréis Cogerlos Podéis coger Unos cuantos Vale A ver Una del héroe Por dos Más runitas Que nos van a venir Genial Y aquí como veis Hay A semi humanos De estos Perfecto Y los habrá A continuación También Más Muy bien Joder Vamos a intentar Matarlos uno a uno Porque si no Se nos van a Vale Cambio de opinión Vale Ah 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 De hecho Llamas espirituales Ah Me están reventando Hostias Muy bien Ah Hola Ah No sé Qué está pasando Aquí no veía nada Estoy un poco Flipando O es mi puta culpa Yo qué sé Muy bien Pues tenemos Teníamos que dar la vuelta Por aquí Vale Saltar aquí Saltar aquí Y ahora sí Meternos Por esta zona Cuidado en no caeros Vale Porque os podéis dar Una hostia Que no es ni medio Normal Y ahora podemos Ver toda la zona Esta baja Donde estaban Las medusitas Esto nos dicen Que bajo había Medusas Y todo eso Pero vamos Estos enemigos Tampoco ya son Nada del otro mundo Vale Y ahora vamos aquí Vamos a saltar Vaya Vaya Vamos aquí Vamos aquí Mucho cuidado Como digo De los Tiaros Y vamos contra el jefe ¿Vale? Vamos a reventarnos El cangrejo El vial de América Milagrosa Y no debe ser un jefe Que me traiga tantísimos Problemas Ahora vais a observar Que este jefe Tiene algo extraño En las manos Tiene Es un padre Bastardo Pero con un arma Extraña Vale No sabía que podía Hacer el ataque Vale Muy bien Bastardo leonino Este es paradín Bastardo Vale Esa es la habilidad Que tiene ese arma Si chicos Estamos hablando De la legendaria Espadón de la orden dorada Perfecto Chicos Otro espadón legendario Espadón hecho de luz Y moldeado La imagen Y semejanza Del propio círculo De Elden Forjado por el Rey Consor de Radagon Para simbolizar El orgullo Los domas De la orden dorada Es una pedazo de mierda Vale Es de los peores De las peores Almas del juego Porque Tiene daño sagrado Y a partir de ahora El daño sagrado Es inútil en el juego Porque todos los jefes Tienen daño sagrado Extra Perfecto Pues ya hemos hecho Lo que teníamos que hacer Vamos a volver Al interior del campo Sacroniveo Y Lo bueno de este arma Es que mete unos costalazos Por ejemplo A no muertos Y todo esto Es que no es ni medio normal O sea Eso Es increíble De ver Pero a partir de Fuera de esa De esa tontería La verdad es que Se queda muy detrás De las pretensiones De las que De las que queremos De las que debemos conseguir ¿Vale? Y hoy vamos a avanzar Que flipas ¿Vale? La aventura Pero que flipas Que no tenía Ni puto sentido Y nos vamos a dejar 4 o 5 jefes Por detrás ¿Vale? Que como digo Tenemos que estar Ultra, ultra, ultra Avanzados Para ni siquiera Enfrentarnos contra ellos Porque por ahora No tenemos Ni el nivel Ni las armas necesarias Y muy bien Ahora vamos a ir De acuerdo A esta zona ¿Vale? Y ahora que estamos Vamos a ver Todo el El campo Sacronibio ¿Vale? Que es el que Se conoce Este lugar No hay nada Encarecidamente Bueno por aquí Si que hay Una zona Que vamos a conseguir Objetos de mejora Impresionantes ¿Vale? Creo que está por aquí Ah Tiene que estar Recostada En un En un borde Mira Aquí hay un objeto Tiene que estar Recostado en un borde ¿Vale? Mira Y ahora que estamos aquí Podemos verlo ¿Vale? Vamos con el siguiente NPC Ahí está Vamos a reventar Las cositas Boom 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 Perfecto Noble sanguino Vale ¿Dónde estás? Noble sanguino Ahí está Vale Pues llevad mucho cuidado Con este bicho Porque os puede meter Os puede meter Efectos de estado Todo el rato Esquivado Que flipas El nen Que pasan Que pasan Te lo culo de habilidad By the way Muy bien Ya está Simplemente Nos da su equipo La capucha La tunica Y la falda ¿Vale? Y aquí Si no habéis hecho De acuerdo La misión de barre Y vemos un Un pequeño Un pequeño subser Este pequeño subser Si le dais aquí Os teletransportaréis En este En este teleport Sangriento A los dominios De Godwin Godwin De De Ay Dios mío A Godwin Disculpen Godwin Es que no veas Tío Y eso ya Ya estuvimos allí Así que No lo vamos a hacer Por supuesto Pero para que lo sepáis Que podéis hacerlo Muy bien Pero si Vamos Al place Que os decía Está aquí mismo Coño Que os están marcados Voy a coger este objeto Yo como digo Ah que no es un tipo Con un objeto Como digo Llegaremos De acuerdo A Al árbol hierátrico Pero Tenemos que estar Por lo menos Al nivel 140 150 Y con todo mejorado Al tope Y con los mejores Talismanes posibles Que los tenemos Esos animales Los tenemos Y tenemos que llevar Una build ya Específica Para el resto De De la aventura Vale Aquí está Vamos a hacer un pot aquí Y aquí está Vale De Yellow Anix No sé Qué coño Significa eso Pero Muy bien Vamos aquí abajo Vamos ahora Bajo de aquí Vamos a saltar Y aquí Perfecto Todo esto Siempre es lo mismo Y ahora vamos a darle aquí Y vamos a hacernos Ah que no me deja hacer TP Claro Me parece que no me deja hacer No me va a dejar hacer TP Hasta que no me vaya Fuera ¿Verdad? Qué putada Muy bien Pues estamos ahora sí Yendo Hacia Donde estamos Diciendo Vale La billala está Semillito dorada Dentro de poco Dentro de muy poco Ya subiremos al máximo Nuestros billales Y por aquí Por la noche También aparece Un nuevo enemigo Que tenemos que luchar Contra él Y sí Lo que estáis viendo Es real Qué barbaridad Vale No pasa nada Vale No pasa nada No pasa nada Vale A ver Vamos a curarnos Vamos a llevar Bajo de él Tenemos que estar Bajo de él Y aquí vamos a Romperle Estas cosas ¿Vale? Este sí que es obligatorio Destruirlo ¿Vale? Porque si no Nos va a hacer la vida Completamente imposible Finalmente me ha pisado El caballo Que flipas Muy bien Se le rompen Las Las columnas Estas que tiene Las fadas Y se tiene que caer Al suelo Ya os lo digo yo Y si se va a caer Al suelo Es muy capullo Este Eso es Cuidado mucho cuidado En que os pise Si os pise Os lo hace Insta Aquí Y cuando se cae Todo esto Tenéis que salir Por patas Porque eso significa Que ya le hemos Destruido el suficiente Y esto siempre pasa O sea Baja del todo Y ya se pasa ahí Para el resto De sus vidas Muy bien Vamos a acceder A esta zona Vamos a ver aquí Aquí vamos a ver A una giganta Un escudo espejado plateado Y no dice nada Vale Pero De acuerdo Si tenemos Equipado De acuerdo La invocación Que hace tiempo Que nos dieron A ver Donde estaba Donde estaba La Atena La albina Aurican Podemos invocarla Vale Por alguna razón No se invoca Seguramente porque No he guardado O algo por el estilo Pero debería invocarse La campana La tengo Vamos No tiene sentido Vale Un momentito Vale Aquí está Invocar A la Atena La piedra de forja Perfecto Otra misión completada Misión de putísima madre Como podéis ver ¿Quién nos ha otorgado? Otra barbaridad Para mejorar Nuestras armas A tope Perfecto Y ahora sí Vamos directamente Aquí Que es una especie De aldea albináurica Vale Y en el siguiente capítulo Lo iremos aquí En el siguiente capítulo Haremos esto En el siguiente capítulo Destruiremos ese dragón En el siguiente capítulo Destruiremos un pichaje Pero ya Ultra Giga Hiper Mega Preparados Y a tope ¿De acuerdo? Porque una cosa No quiero Que es Reventarme Contra una pared De mármol Todo el tiempo Y eso No lo he podido permitir En este En este gameplay Cuando las cosas Ya se van a poner Difíciles Que ya Ha llegado El 85-90% Del juego Es hora De darlo todo Y darlo todo Indica Que no te Que no jueguen contigo Eso es lo que vamos a hacer Vale Y por aquí Y que guapo Que está por la noche Este place Loco Vale Pues este place Tiene dos Cosas diferentes ¿Vale? Ah Por la noche Ah Por la noche Ah Si no activas Absolutamente nada No ocurre Absolutamente nada No hay nadie Dentro ¿Vale? Simplemente podéis Ir por aquí Y habrá algunas zonas Que no podréis Acceder Y todo esto Vale A ver Vale Gracias Gracias Muy bien Vamos por aquí arriba ¿Estará el objeto ya? No, ¿verdad? Ah, pues sí Vale Aquí hay A La capucha De acuerdo El equipo De De cuchillo negro ¿Vale? Está muy guapa ¿Vale? Lo que pasa es que otorga Poquísima Poquísima defensa Pero está muy muy chula Prácticamente es una pasada Vale Creo que No hay ningún objeto Solo están en el otro mundo Creo ¿O no? Ah, no Sí que hay objetos Mira, perfecto Vamos a cogerlos Y un montón de objetos Que son bastante buenos Y este sitio Es una pedazo de mierda Lo que vamos a ver Es completamente Dificilísimo ¿Vale? Pero Se puede pasar Se puede pasar la mano Bien Recordad Este shortcut Que os estoy morchando ¿Vale? Porque tenemos que cogerlos Sí o sí Y recordad Donde están Todas las entradas Posibles De lo que estoy enseñando ¿Vale? Tenemos que entrar por aquí Después Por ahí delante Hay una subidita ¿De acuerdo? Que también tenemos que ir Y luego Recto Para allí Que hay otra capilla Así que Be ready Let's go Y luego vienen las A cuatro figuras A una está abajo ¿Vale? Vamos a ponernos ¿De acuerdo? La da oculta ¿Vale? Vamos a entrar en la cárcel De la eterna De la eterna juventud ¿Vale? Y Vamos a ocultarnos ¿Vale? Me voy a reventar ya El vial de médica minorosa Y El más difícil Y Vosotros decís ¿Por qué es tan difícil Este sitio? Por esto No pasará ¿Verdad? ¿De acuerdo? Sí Y están en Todo el Fucking place Sí Muy bien Vamos a conseguir Primero el que está aquí Pero Eso no es todo Eso no es todo Amigos Que me está Aún me están Guau Esto es lo peor También Albinauricas Albinauricas Joder Os dais Os dais cuenta De que esto Realmente Es una pedazo De puta mierda ¿Vale? Esto es una Es basura La historia Es que hay que hacerlo Muy importante Vamos a ponernos El talismán De dragón hechicero ¿Vale? Incluso Incluso Os diría Que os pongárais Pusierais ¿Vale? Hígados Resecados De hechizos Os lo digo yo Porque las flechas De estas pavas Hacen un daño Discomunal Vale Voy a meterme Ya Esto Muy bien Por aquí arriba Muy bien Bastante bien Vale Me quitan Bastante menos Ya Muy bien Ahora tendremos Que ir por aquí Arriba Saltamos aquí Y de aquí Aquí Vemos Una runita dorada Runas doradas Ya tendrían que ser Runas giga grandes Una de nivel 12 Que te va a dar 6000 runas Vale Segundo ¿Vale? Segundo de 4 Vamos ahora Por aquí abajo Si veis pisadas Ya sabéis Que está La puta La concha De su puta madre Detrás de nosotros Vale Ahora saltamos aquí Luego de aquí Y luego tenemos que ir Hasta aquí Hemos tenido suerte Nos ha cogido Nos ha cogido Los puñales negros Estos de mierda Tío Es un puto disparate Hay una manera De verlos A los puñales negros Que es con Una antorcha Específica Vale Vale Bien Aquí tenemos Vale Y ahora Vamos a bajar aquí Vamos a curarnos Vamos a meterlos Un segundo hígado Let's go Vale Con un montón De defensa De acuerdo Con una barbaridad De defensa Mágica Acuesta Infinitamente menos Joder Flecha de Santa Atrinado Vale Creo que te pueden Dar su arco Que es un arco Que está muy chulo Vale Vamos por aquí Y Hasta luego Lucas Se ha roto El sello De la ciudad Y ahora Seremos teletransportados Si mal no recuerdo Y el sello Se habrá roto Para entrar ya Directamente Al árbol hierátrico Sí 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 Ordina Ciudad litúrgica Se llama este place Qué guapo Que está este place Ese está muy chulo Vale Vale Vamos a ver Si nos hemos dejado Algo por aquí Que sea de suma importancia Creo que no Vuelvo a recordar No Los objetos Son Cotidianos O sea Son cositas Que no No vale tampoco Tanto la pena De conseguir Vale El arco único Que es el que he perdido Muchísimas gracias Y Nos vamos chicos A la zona más difícil Del videojuego Carne cuburada Vigorizante The fuck Por aquí detrás había algo No Vale Viajar a otra ubicación Está justamente aquí delante Y vamos a ir al árbol Árbol hierátrico Miquela Dios Vaya pasada De puto juego Como veis Hemos ido desde allí Hasta aquí No estaban escondidos Ni nada estos Madre que me parió No puedo subir de nivel Ah mira Un nivelito Un poquito más de vida Y creo que de vida Ya voy bien Y vale Aquí hay un montón De cositas Que podéis coger Vale Están bastante Bastante bien Vamos a dejar A estos cantantes Que canturreen Un poquito Aquí hay gigagordos De estos Que son una puta locura Espero que no me maten Mucho Lote sacramental Aquí os podéis Caer Mil y una veces O sea Es una locura Bien De aquí ya me acuerdo Muchísimo menos Seguramente porque Mi cerebro Me está diciendo Por favor Que olvide Este sitio No sé Muy grande Quiero ver El grande El tocho El que da Un Vaya manera De acribillarme A ver Es verdad Aquí hay Ants Ants Vale Como veis Este sitio Es bastante Tranquilo La verdad No hay muchos Sustos Está todo Realmente Bien No te golpean Desde todas Las partes Desde el Inframundo Tío Pero es que No sé Que se quejan De este sitio Si es que Es fenomenalmente Fácil Me cago en la puta ¿Ves? Esto es lo que suele pasar Muchas veces Que de repente Estás arriba Y de repente Te caes Y punto O sea No No queda otra Vale Ya llevamos Hora y media Vamos a llevar Hasta cierto punto ¿De acuerdo? Ya la árbol Don't make color Y es más o menos Lo que yo Me figuraba Y también Hay hormiguitas De estas gigantes Que os hemos dicho Estas son bastante Más fáciles Porque Les podemos dar Trastras por detrás Con el fuego Son ultra Ultra débiles Ah perfecto O sea La mitad De la vida En un golpe Luego que la gente Que porque utiliza Solo dos armas Al final del juego Tío Que están rotas ¿Por qué? ¿Por qué crees tío? Bien Este del bicharrago Gigantesco Es Kyushii Vale Ah que va a hacer otro Estaba esperando Para que lo hicieras Que lo hicieras hoy Pero si quieres hacerlo A los jóvenes que viene Otra vez Otra vez Que el juego Me ha quedado Joder Muy bien Ya hemos matado Al bicho este Que quería verlo Burbante de emisario Esto tiene que subir algo Pero vamos Tiene que subir Un estado alterado Un estado secundario Que flipas Ahora quiero que no lo haga Vale Turbante este Tiene que subir algo Por pilotas Y es nada Ah si Aumenta la potencia De los hechizos de burbujas Vale vale Bueno hay por lo menos Un dos Tres Un hechizo de burbujas No es mentira Hay dos Quería hacer el chiste Y es un chiste O sea Dos hechizos de burbujas Que no los utiliza nadie Es verdad que el hechizo De burbujas Este gigante Es bastante bueno Pero solo el grande Y solamente uno Me parece un puto chiste De mal gusto Loco Muy bien Bueno cuidadísimo Con eso Esto es una locura Lo que quita Oh no Mi peor enemigo Ah claro que lo había quitado Esta mierda Hola Hola Joder Que nos hemos dejado Que nos hemos dejado atrás Eso serán 20 y pico 30 minutitos Y el resto será El árbol hieráctrico Y pasarnos No al 100% Vale Ufff Hay que estar preparado Para el siguiente capítulo Va a estar bastante guapo Y nada chicos En el siguiente capítulo Voy a hacer un cambio Radical A mi build Vamos a estar Vamos a ponernos una build Que si o si Nos sirva Para estar a tope aquí Voy a subir unos 10-15 nivelitos Para ir bastante bien Y voy también a subir A la lágrima mimética Para algunas Zonas Algunos sitios Algunos lugares Que sea una puta mierda El lugar Y de puto asco Así que nada chicos Espero que os haya gustado En los siguientes capítulos Lo veremos Con el Jefe más poderoso del juego Hasta luego